¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Feliz domingo a todos y a todas. Hoy 6 de agosto. La actualidad, en las últimas horas, pasa por el cruel, el macabro, el terrorífico suceso que apunta directamente al hijo del actor Rodolfo Sancho. Ya lo sabéis, sois muchos los que me estáis preguntando sobre este suceso ocurrido en Tailandia, en el sur de Tailandia, concretamente en Koh Phangan, que es una de las islas del sur del país, y que tiene como protagonista negativo, en este caso, al hijo del actor Rodolfo Sancho, el hijo se llama Daniel Sancho, de 29 años, acusado de un asesinato con desmembramiento, desmembramiento, es decir, descuartizando el cuerpo de otro ciudadano, en este caso colombiano, de 44 años. Vamos a ir masticando, si os parece, la noticia, porque aquí hay que tener en cuenta varias variables. Una de ellas es que esto ha sucedido muy lejos de España. Muchas de las noticias que nos van llegando son de medios locales, hay diferencias horarias. Es un caso que está en plena investigación, como os podéis imaginar. Así que vamos recibiendo ítems, poquito a poquito, a lo largo de estas últimas horas, y es importante, antes de dar las noticias, pues corroborarlo, asegurarse que las fuentes son las adecuadas, triturarlo bien, en definitiva, para poder aportar la información con el máximo rigor posible. Veréis también por qué este caso se ha convertido en un caso tan mediático, ¿vale? Iremos también desgranando todos los ingredientes. Disculpad por el setup, disculpad porque tengo aquí en postis apuntada la información que os quiero trasladar. No es la mejor manera, pero ya sabéis que cuando nos pillan las cosas de vacaciones es lo que tenemos, ¿no? Bien, todo empieza cuando hace unos días la policía tailandesa asegura que un ciudadano español se ha declarado culpable o autor de la muerte de otra persona, una muerte, un asesinato, que se produce, y además del asesinato, estamos hablando de asesinato más desmembramiento, es decir, que ahí se descuartiza el cuerpo de la víctima. Según medios locales, como veremos, algunos apuntan hasta en 17 partes, en 17 trozos, partes, se habría descuartizado, es 17, ¿eh? Esta persona tras cometer ese horrible y cruel asesinato. Las alarmas en nuestro país se encienden cuando sabemos quién se escondería tras la autoría de ese asesinato y estamos hablando de Daniel Sancho Bronchalo. Daniel Sancho Bronchalo. ¿Por qué? Porque a pesar de que el crimen sigue siendo igual de atroz, no estamos hablando de un ciudadano cualquiera, sino que estamos hablando del hijo de un conocido actor, como sabéis, Rodolfo Sancho, que podéis, habéis visto a lo mejor en series como El Ministerio del Tiempo o Mar de Plástico, por poner dos ejemplos, y además nieto del también actor Sancho Gracia, que fue el que encarnó al mítico Curro Jiménez, ¿no? Bien, claro, esta es una primera alarma en España porque ya tenemos el titular hecho, ¿no? Todos los medios de comunicación. El hijo del actor Rodolfo Sancho acusado de asesinato. Si a esa acusación de asesinato luego le introducimos desgraciadamente el morbo que supone el hecho de que más allá de un asesinato luego se haya producido un desmembramiento del cadáver y esto haya sucedido en Tailandia y a priori el padre Rodolfo Sancho ya ha cogido un avión, está en contacto con la embajada española en Tailandia para ir al país asiático, ¿no? En esta zona de Copangán donde se han producido los hechos, esto ya le daba un empaque a la información tremenda. ¿Qué sucede aquí? Que es el propio, según las informaciones que tenemos, es el propio Daniel Sancho el que el pasado jueves denuncia la desaparición de su compañero. Luego hemos sabido que se trataba de su compañero o de un compañero con quien tenía una relación sentimental aproximadamente desde hace un año que se baraja que el motivo del crimen haya sido un motivo pasional, un crimen pasional, como veremos en su declaración ante la policía de Tailandia, que esa persona, la identidad de la persona que ha sido asesinada es Edwin Arrieta Arteaga, Edwin Arrieta Arteaga que se trata de un cirujano de 44 años, prestigioso cirujano de Colombia y que habían quedado ambos para celebrar las llamadas creo que son fiestas de la luna llena, que son unas fiestas muy conocidas que se celebran en esta parte de la isla de Tailandia y donde acuden miles de jóvenes todos los años. Había reservado Edwin un hotel creo que del 31 de julio al 3 de agosto y es el propio insisto Daniel Sancho quien denuncia la desaparición de su compañero ante la policía local. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Y esto es importante dos cosas. Por una parte la policía local ya había encontrado en el momento de la denuncia debo advertir que no lo he hecho antes que este tema es sensible. Quizás tenemos que hablar de cosas desagradables sensibles lo advierto antes por si hay alguna persona que este tipo de temas le incomodan le angustian no le gustan que voy a dar algunos detalles de los que han trascendido sin llegar a provocar un morbo más allá del morbo que pueda producir la noticia pero yo debo advertir ¿de acuerdo? Os doy la posibilidad aquellos o aquellas que estos temas os remueven que lo tengáis en cuenta bien vamos a ello según afirmaron a EFE las fuentes policiales un basurero esto ya al día de la denuncia ya había descubierto ese mismo jueves una pelvis seccionada una pelvis humana seccionada e intestinos humanos que estaban escondidos en una bolsa de fertilizantes arrojada arrojada a un vertedero de la turística isla ¿vale? de la isla turística lo que propició que la policía ya estuviera investigando antes este asesinato esta es la cronología de los hechos se encuentra gracias a a ese basurero ¿no? que había descubierto esos restos ¿no? desmembrados ya estamos hablando de una pelvis y de los intestinos se empieza a investigar ese posible asesinato y ese mismo día Daniel acude a la comisaría para denunciar la desaparición de su compañero ¿qué sucede también? que se presenta en comisaría para denunciar la desaparición de su compañero con marcas arañazos restos de algunas marcas y algunos arañazos en el cuerpo que llaman la atención algunas marcas que llaman la atención de la policía en ese momento al final se precipitan los los hechos durante una nueva búsqueda en el mismo vertedero el viernes ya se encuentran más restos humanos entre ellos insisto estos detalles son escabrosos pero para que os hagáis una idea de cómo se ha ido desarrollando la investigación una bolsa que tenía dos partes de extremidades inferiores junto a una camiseta y unos pantalones cortos ¿vale? en ese momento todavía se desconocía la identidad de la víctima pero la policía une los dos casos es decir la investigación que estaban llevando a cabo por la aparición de estos restos humanos con la declaración que ya les parece sospechosa de Daniel en este caso que finalmente tras ser investigado el mismo viernes es decir el jueves acude a comisaría para denunciar los hechos y el viernes tras la presión policial supuestamente según las informaciones que llegan termina confesando termina confesando que ha sido el autor del crimen y que lo ha hecho por celos y por temor a que lo engañara ¿de acuerdo? luego ha trascendido también otra información que apuntaría a que Daniel la habría matado después de que Edwin se negara a tener relaciones sexuales en el hotel en fin como os digo hay que ir con cautela con estos temas porque van saliendo muchísimas informaciones y hasta que no sepamos dirimir cuál de todas ellas hay de cierto ¿no? cuáles son ciertas cuáles son especulaciones pero esto es lo que está trascendiendo en ese momento hay una serie de cosas en esa investigación hay una serie de señales que más allá de de la confesión de Daniel condenan al hijo de al hijo de de Rodolfo de Rodolfo Sancho ¿vale? por ejemplo sin ir más lejos ¿qué pistas? ¿qué macabras pistas han terminado condenando a a Daniel que ahora mismo está detenido a la espera de pasar a disposición judicial y luego veremos qué consecuencias va a tener todo esto ¿eh? o puede tener todo esto ¿vale? las primeras pistas son las que os he os he comentado son aquellos arañazos y cortes que presenta en su cuerpo Daniel cuando va a comisaría a denunciar la desaparición de su compañero el mismo día insisto que se encuentran que se encuentra esa pelvis en el vertedero luego siguen encontrando nuevos restos humanos se continúa con la investigación y la presión en este caso policial hace que se siga investigando sobre el testimonio de Daniel hay una imagen una imagen que por cierto ya la podéis encontrar porque hay varias imágenes que ya se están haciendo virales una de ellas es esta que es una imagen que la policía tuvo en ese momento de los dos la víctima y Daniel circulando en moto por la isla de esta forma hay una vinculación ya sabéis que siempre el principal sospechoso uno de los principales sospechosos suele ser la última persona que ha estado con la víctima en este caso aparece esta imagen captada por una imagen de seguridad por una cámara perdón de seguridad pero luego hay otras imágenes que son todavía más macabras y que tienen una relación más directa con el crimen y es que se le vio a Daniel comprando en esas horas diferentes utensilios entre ellos bolsas de basura una sierra una sierra y cuchillos claro teniendo en cuenta que se ha producido ese desmembramiento son más que indicios son pruebas contundentes de que efectivamente Daniel está relacionado con este con este crimen insisto un crimen que el propio Daniel ha confirmado o ha confesado y que se trataría de de un crimen pasional por por celos esto es lo que ha trascendido o temor a que a que lo engañe no claro esto nos lleva también a hablar de luego hay un cambio de hotel de acuerdo había el hotel que había reservado la víctima y luego hay un cambio de hotel y en ese hotel en el hotel de la víctima no se encuentra nada pero en ese hotel donde se había alojado Daniel sí que encuentran manchas de sangre grasa y partes humanas en la habitación también según publica otro medio de del país la familia del médico ya ha hecho un comunicado escueto pero contundente donde asegura o tilda de lamentable el suceso pero pide privacidad y respeto para desarrollar o para que se puedan desarrollar las investigaciones policiales ¿qué es lo que le puede esperar a a Daniel a Daniel Sancho teniendo en cuenta que estamos hablando de uno de los países con las leyes más más duras del mundo como es como es Tailandia ¿no? pues podría ser incluso castigado con pena de muerte ¿no? con pena capital podría es decir es una de las circunstancias que se baraja teniendo en cuenta que se podría considerar que el crimen además se ha producido con cierta premeditación claro es que aquí estamos hablando de un crimen cruel y macabro estamos hablando de una persona que puede tener una disputa con otra un final trágico a veces estas cosas han sucedido que no es la intención de alguien terminar con la vida de la otra persona pero por casuísticas o destino desgraciado a veces uno resbala el otro no sé qué tal y hay un desenlace trágico pero es que aquí más allá del desenlace trágico hay que incluir la sangre fría la sangre fría que implica descuartizar una vez muerto un cadáver un cadáver que no es cualquier cadáver que es el de tú relación sentimental si es cierto como se ha comentado en algún medio de comunicación en esas 17 17 partes comprar las sierras las bolsas además escampar los restos humanos por diferentes sitios ahora creo si no se ha producido ya tiene que haber un reconocimiento tiene que ser el propio Daniel que vaya con la policía a inspeccionar cada uno de los sitios donde a priori pueden haber restos restos humanos entonces estamos hablando de un crimen realmente macabro en ese sentido que nos da una idea aproximada también del perfil psicológico que puede tener el joven una persona que se encuentra en una situación así y actúa de esta forma y los posibles interrogantes que se abran que no voy a ser yo ahora mismo quien especule sobre ello pero bueno en fin el homicidio es uno de los delitos más graves como os podéis imaginar en la legislación de Tailandia de hecho el artículo creo que es 288 de la legislación local apunta a que un asesinato puede ser como os he comentado condenado a pena de muerte o a cadena perpetua también o a prisión por un periodo de tiempo que oscila entre 15 y 20 años esto depende de la tipología del asesinato pero claro teniendo en cuenta todos los detalles que estamos comentando no es un asesinato no es un asesinato cualquiera aunque está permitido por ley aunque está permitido por ley como os he comentado las las ejecuciones no suelen ser habituales y depende efectivamente de la gravedad de cada caso y sí que es cierto que tenemos un caso relativamente reciente también que nos conecta con España que fue el caso del español Artur Artur Segarra lo tengo aquí también anotado que fue condenado por el asesinato en 2016 estamos hablando del empresario David Bernal en Bangkok en la capital a pena de muerte este señor fue condenado a pena de muerte en 2016 pero Maja Bahralocron perdonad mi pronunciación que es era el rey de Tailandia en ese momento desconozco si lo sigue siendo ahora no me he documentado tanto conmutó la pena con motivo de sus 68 cumpleaños y después de que el reo pidiera clemencia por carta y finalmente no se la ejecutó y se le impuso una cadena perpetua y se le abrió incluso la posibilidad de que se iniciara el traslado a una cárcel española pero para ello tiene que haber cumplido al menos creo que son ocho años de prisión en Tailandia bueno esto es para que os hagáis una idea de lo que es el marco legal en un país especialmente contundente y duro con con sus con sus leyes y poco más podemos profundizar un poquito sobre el perfil de 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 Daniel Sancho Daniel Sancho es como os he comentado es hijo del actor Rodolfo Rodolfo Sancho y además nieto del del mítico Sancho Sancho Gracia es un hijo que tuvo Rodolfo fruto de una relación con con una joven desconocida llamada Silvia Silvia Bronchalo de hecho Rodolfo Sancho el actor fue padre de Daniel con 19 años fruto de esta relación creo que se conocieron en unas clases de interpretación es una relación que tuvo bueno estuvieron no sé si una década juntos tuvieron este este hijo y como sabéis muchos ahora Rodolfo Sancho tiene una relación con también la actriz Xenia Tostado con quien tienen otra hija en común que se llama Jimena y que nació hace hace unos añitos en unas declaraciones bastante recientes el propio actor aseguraba sobre su hijo que él no quería saber nada ni el cine de la televisión que no iba a seguir ni mucho menos sus pasos se había dedicado en un inicio al deporte concretamente al tenis y finalmente se dejó seducir por el mundo de la hostelería era chef era un chef que de hecho trabajaba en la Bohème que es un conocido servicio de catering de Madrid y también en una hamburguesería de Malasaña del barrio de Malasaña de la capital que se llama Buggy Burgers creo él había desarrollado una carrera como veis estamos hablando de Daniel de 29 años alejado del mundo mediático de las cámaras de los focos a pesar de que es un chico con una imagen evidente también y era chef se dedicaba a ello en fin y esto es todo lo que esto es todo lo que tenemos antes os decía ¿por qué está generando tanta expectación esta noticia en nuestro país? pues porque tiene desgraciadamente desgraciadamente por el tipo de noticia todos los componentes especialmente morbosos que llaman la atención ¿no? en una noticia hay un asesinato de por medio es un asesinato cruel es un asesinato macabro porque estamos hablando de un desmembramiento ¿no? aquí ya entran las especulaciones de qué tipo de persona es capaz de hacer esto tal importante apunta directamente al hijo de una persona conocida en nuestro país es decir no es cualquier ciudadano si hubiera sido cualquier ciudadano probablemente esta noticia estaría en las páginas de sucesos de los periódicos y a lo mejor ocuparía una columna como mucho claro estamos hablando de un hijo de conocido actor y nieto de conocido actor con trayectorias importantes y conocidas mediáticas en nuestro país está el componente mediático el componente de la fama el componente macabro con un asesinato de por medio y si me lo permitís también el componente morboso de saber qué puede suceder con el futuro tanto del actor ¿no? si esto le puede llegar a pasar factura evidentemente en su vida personal seguro pero también en su vida profesional como el Daniel que como hemos comentado hace poco podría ser condenado o a pena de muerte o a cadena perpetua ¿no? donde entonces como es un caso vivo que de los que decimos ¿no? que van trascendiendo que es un goteo de detalles está generando con esta confluencia de factores pues toda esta toda esta expectación que veis en los medios de comunicación vosotros también me habíais pedido algunos de vosotros que me refiriera a ello espero haber aportado los detalles suficientes para entender por ahora ¿no? como está esta historia insisto que hace referencia a este macabro asesinato que tiene como responsable a Daniel Sancho de 29 años hijo del actor Rodolfo Sancho de Mar de Plástico y que él hasta donde sabemos se habría ya declarado autor confeso del crimen de Edwin este cirujano de 44 años colombiano con quien mantenía una relación sentimental desde hacía aproximadamente un año así que estamos hablando de un crimen pasional y después del crimen se produce pues toda la retaíla de elementos macabros que implican ese ese desmembramiento ¿vale? también hay gente que me pide que hablemos de bueno hay muchos de vosotros me estáis pidiendo hablar de los avistamentos de ovnis ¿no? que se están produciendo en Estados Unidos bueno es un tema que vamos a vamos a meditar el tema que sí que vamos a tratar próximamente es el de Mario Biondo a raíz del documental como ya os comenté en Netflix lo que pasa es que quiero hacerlo bien quiero estar ya en nuestra madriguera de Castor y quiero invitar a personas que creo que van a aportar mucho más de lo que pueda aportar yo solo únicamente explicando los hechos para que entendamos ¿no? y para que sepamos todos todas las versiones que hay sobre la mesa todos los elementos que hay sobre la mesa y podamos hacer un dibujo algo más plural que me parece que es algo que no ha conseguido el documental si es que puede llamarse documental un dibujo algo más plural del caso Biondo que también es uno de los casos que lleva azotando España en este caso desde hace una década ¿vale? bien tengo aquí el número de teléfono 671-638-978 671-638-978 número de teléfono para que me enviéis bueno vuestros comentarios que os ha parecido este vídeo las críticas lo que lo que queráis aportar notas de voz minuto minuto y medio por favor no nos alarguemos más si queréis escribir también y además este 671-638-978 también es un número de teléfono habilitado para aquellos que queráis hacer visums y queráis contribuir con la mejora de un canal de un canal que ya veis que a pesar de estar de vacaciones estamos concretamente en los Pirineos franceses hoy nos vamos a hacer la ruta de la marmota a ver si vemos marmotas si veo marmotas los vídeos y las fotos de las marmotas yo no me lo perdería los vais a tener de forma inmediata en Instagram iba a decir diseccionado en Instagram no sé si es el mejor momento bueno en Instagram bueno pues aquellos que queráis contribuir con el trabajo que hacemos también estando aquí de vacaciones con visums está habilitado el número de teléfono vale 671-638-978 si no lo vais a encontrar en la descripción del vídeo bueno desearos que paséis un feliz domingo ayer no lo dije lo digo hoy felicidades a las a las chicas al equipo femenino de fútbol de que ha pasado a que pasó ayer a cuartos de final del mundial después de derrotar contundentemente a Suiza por 5 a 1 vamos a ver si somos capaces de de seguir hasta hasta la final y a vosotros desearos un feliz domingo y final de fin de semana vale besito para ellas abrazo para ellos nos vemos pronto chao